Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo como este en mi título Hoy vamos con, yo creo que la mejor serie del canal, la que más apoyáis, la que más likes dais Las 10 últimas camisetas, bueno, analizando mejor dicho, la última década en este caso Vamos con Chivas de Guadalajara Me habéis dejado muchísimos, pero muchísimos likes, muchísimos comentarios Y estoy súper contento con el apoyo que hubo en el último vídeo Y por eso quería traeros a los amigos latinoamericanos un equipo que sea de vuestras tierras, en este caso de México Pero bueno, seguid petando en los comentarios qué equipos queréis que traiga en próximas secciones Y el que más llueve, a que sea más apoyado, más votado, pues lo traeré Entonces bueno, como digo, petad los comentarios y también contestadme a esta pregunta ¿Cuál ha sido la mejor posición? O cuántos años, que tampoco lo sé ¿Cuántos años ha ganado Chivas de Guadalajara en la Liga Mexicana? Me lo podéis dejar en los comentarios y ahora sin más, empezamos Bueno, pues me apetecía mucho traer en esta serie a un equipo latinoamericano Ya que bueno, yo he traído Madrid y Barcelona, que los tendréis por ahí a lo largo del vídeo La última Atlético de Madrid, tres equipos que yo conozco muy bien porque soy de España Y que año a año he ido viendo sus camisetas Pero por ejemplo de Chivas no tenía ni idea, solo me sabía la última equipación La de la 19-20, porque hice un top, aquí está, top 5 de mejores camisetas de México Y la de Chivas me gustó mucho Entonces me apetecía ver todo el trabajo que había hecho Chivas Y aquí está, es la primera vez que traemos un equipo que va a cambiar de marca ¿Vale? Porque vais a ver que empieza con Adidas Pero al final va a cambiar a Puma En Atlético, Barça, Madrid es una vez pasada Así que vamos a ver la evolución Ya no me extiendo más, empezamos Primera camiseta, estamos viendo la equipación de la temporada 2010-2011 He dicho Adidas y Puma, pero es que he llegado incluso a vestir Reebok en este año Y la verdad es que yo no recuerdo, hay equipos que vistan Reebok en España Por lo menos a la edad que yo tengo no recuerdo Y me gusta mucho ver las equipaciones de marcas que antes vestían Como creo que Asics también, ¿no? O otras, casos que Reebok me gusta verla Y la camiseta en sí me parece muy chula Me parece muy retro Lo que pasa es que lo vais a ver a lo largo de los años Y que siempre lo comento es que el bimbo me parece horrible Me parece una de las publicidades más feas que existen Y personalmente esa camiseta sí que me gusta si le quitas el bimbo Porque podemos ver el escudo, el Reebok en el medio Que eso suele ser un poco más novedoso Hay como también, no sé, como dos colmillos Que salen también del cuello en azul que molan En la parte de la axila también encontramos como dos No sé, como dos zonas en azul oscuro Que también me gusta bastante Y en general la camiseta, para ser una camiseta de rayas Se ve bastante dentro del gabe novedosa Sobre todo, como digo, la parte de los hombros y de las mangas Aunque luego las rayas son rojas Pastones más o menos de un tamaño estándar Y tampoco destaca mucho ahí Si nos vamos ya al siguiente año, a la temporada 11-12 Vemos la primera camiseta con Adidas Y vemos ya una camiseta bastante básica Bastante clásica, aburrido De nuevo el bimbo me sobra totalmente Y lo que le mete algo más de novedoso Es que bueno, toda la manga es en rojo Y el Adidas como que la raya Como que parte para meter al Adidas Que a mí personalmente no me gusta mucho como queda El cuello tampoco es que sea de los mejores Y no sé, esta camiseta se me queda muy muy básica No es que sea de mis favoritas De hecho yo creo que es de las que menos me gustan Pero es que vais a ver que a lo largo que pasen Las camisetas con Adidas son bastante clásicas Igual a vosotros os gustan Pero a mí personalmente no Y ya sabéis que al final del vídeo Y luego vosotros en los comentarios Podemos debatir cuáles han sido las mejores camisetas De Chivas de Guadalajara Pasamos a las 12-13 Seguimos con Adidas Y volvemos a ver una camiseta clásica Aunque a mí personalmente esta me gusta más Que la del año anterior Por ese cuello, no sé Un poquito más clásico, más elegante Mangas en blanco Que a mí no me termina de gustar Y como digo Seguimos con unos bastones en rojo y en blanco Evidentemente bastante clásicos De un tamaño bastante normalito Estándar Y la publicidad de Bimbo Que en mi opinión Igual soy el único que no le gusta Pero es que me parece como que chirrié totalmente la camiseta Y a mí no me gusta absolutamente nada Pasamos al año siguiente Temporada 13-14 Y yo creo que de las de Adidas Esta es la que más me gusta Porque ya empieza a jugar con el azul Que yo creo que es un color Que debe aprovechar mucho La marca deportiva que he visto a Chivas Porque en el escudo Chivas lleva el azul Y queda muy muy bien la combinación De azul, de blanco y de rojo En este caso encontramos Igual Franjas rojas y blancas Por toda la camiseta Lo que es en el centro de la camiseta El que llama la atención Pero si metes las mangas en azul Pues ya le das un rollo distinto Y queda algo mejor la camiseta A mí el cuello no me termina de gustar Las pretinas sí que me gustan Que sean en blanco Está bien aprovechado Y de nuevo el Bimbo Para mí sobra totalmente Pero bueno, a ver Esto es quien paga al club Así que no se puede decir nada Solo que a mí personalmente Estéticamente queda muy mal Y ya no voy a volver a decir nada Del Bimbo Porque ya es muy pesado Nos vamos ya al siguiente año Temporada 14-15 Y encontramos una nueva camiseta De Adidas En este caso sí que Vuelve al tono clásico Sé que me repito mucho Pero es que si estáis viendo Las camisetas son muy muy parecidas Lo único que cambia son las mangas Porque vamos a encontrar bastones En rojo y en blanco De un tamaño muy similar A lo que venimos viendo Mangas en este caso en blanco Sí que es verdad Que las tres rayas negras de Adidas Que encontramos en los hombros Sí que llegan un poquito más de las mangas Pero la camiseta es bastante Bastante clásica Con ese cuello en pico en blanco Que bueno No está de todo mal Pero a mí me gusta más Que vistan con azul Porque creo que Es una forma de distinguirse Un poquito más De otras camisetas de Adidas Por ejemplo del Olympiacos Que me viene a la cabeza Que son muy similares Entre ellas Las equipaciones que son rojo y blancas Entonces bueno Pues a mí personalmente Esta no me gusta mucho Siguiente temporada En este caso sí que Adidas Intentó innovar ¿Vale? Con esa Adidas en el centro En negro Con las mangas en rojo Pero metiendo una pequeña línea Horizontal en blanco Y en este caso las rayas Como veis sí que son Mucho más finitas Y tienen como pequeñas grietas Pequeños cortes Lo cual hace que Sea una camiseta bastante diferente A lo que nos veníamos encontrando A mí personalmente Esta camiseta No es que sea de mis favoritas No es que me guste mucho Pero sí que aplaudo de que Adidas Intente innovar un poco Y que sea algo distinto A lo que veníamos viendo Pero ya os adelanto Que para mí Lo bueno viene cuando Chivas da el salto a Puma Y hablando de Puma Ya estamos viendo en pantalla Esa camiseta de la temporada 2016-2017 Que para mí no sé Es bastante básica Es bastante clásica Pero tiene otro rollo Principalmente en esta Por lo menos la foto Que yo he encontrado Ya no trae la publicidad de Bimbo Cosa que me encanta Las mangas vuelven a ese tono azul Que a mí tanto me gusta Y los bastones Si te das cuenta Son un poquito más grandes El cuello está bien aprovechado También en azul Aunque no es un cuello Que a mí me gusta mucho Pero no sé Yo sí que le veo Otra camiseta Como que mola más Además sí No sé si se va a poder Apreciar bien en la foto Pero en la parte blanca Como que hay pequeños Pequeños puntitos Que supongo que serán en rojo Buen azul Que también le dan Como un template a la camiseta Las franjas rojas Tienen como Como finas rayas Como de otro color No sé Como que le daba Un toque distinto Y a mí personalmente Esta camiseta De los últimos años Es la que más me viene gustando Pasamos ya a la temporada 17-18 Que es la siguiente En este caso No se juega Con las mangas en azul Pero sí que esos pequeños detalles En el cuello En ese cuello en pico En el puma En las pretinas Sí que le dan esa elegancia Y a mí esta camiseta Personalmente me gusta muchísimo De la temporada 2017-2018 Como digo De nuevo con puma No vais a pensar Vais a pensar que soy un hater De adidas Pero es que de verdad Que no sé Que me gusta mucho El trabajo que hace puma Y si os dais cuenta Es que aquí sí que no lo vais a ver Pero yo estoy buscando Esta camiseta Y en las rayas rojas Tiene también como Un pequeño patrón No sé exactamente qué es Pero también tiene como Pequeñas líneas Que hacen como un dibujo Como una especie de grabado Y la verdad es que Mola bastante como queda Yo personalmente Sé que mucho vais a pensar Que tengo hate adidas No es hate Pero es que creo que siempre hace Los mismos diseños Diseños muy clásicos Muy aburridos Que a la gente que le gusta Lo tradicional le puede gustar Pero a los que seguimos Tantas camisetas de fútbol Nos gusta ver que de un año a otro Vayan cambiando cosas Y puma como que Se ve más moderno O sea A ellos me parecía que era como Muy estancado en el pasado Muy antiguo Siempre lo mismo Y puma creo que le da Un aire de aire fresco Y a mí personalmente Me gusta mucho Y mira que a mí puma No me gustaba antes nada Pero no me gustaba nada Pero es que últimamente Está haciendo un gran trabajo Y vamos ya con las últimas equipaciones Lleva apareciendo el trabajo de puma Desde que hemos empezado A hablar de ellos ahora Con chivas Pero es verdad que esta camiseta De la temporada 18 y 19 A mí personalmente Es de las que menos me gustan De todas las que he enseñado No me gusta que las rayas Sean irregulares Y menos que haya un pedazo De bastón rojo En todo el medio De nuevo No se juega mucho con el azul Solo en pertina sin cuello Es verdad que el puma También está en azul Pero no es de a mí De lo que más me gusta De nuevo agradezco Que no haya publicidad En la camiseta Queda muy bonita Así sin publicidad Y bueno Dentro del KB Es la que menos me gusta de puma Pero aún así Creo que sí que supera Totalmente a las de adidas Vamos ya con el último año Personalmente a mí El que más me gusta Esta es la camiseta que más me gusta Y sería una camiseta Que tendría pensado Comprármela sí o sí Si no estuviese la publicidad De Caliente MX Creo que fastidia un poco La camiseta Pero me flipa Como queda ese cuello En pico azul Las mangas en azul Las pretinas Con los colores del equipo ¿No? Rojo, blanco y también azul Y es verdad que los bastones Me chirrían un poco Porque son demasiado Lo que decíamos antes con adidas Demasiado clásicos Demasiado estándar ¿No? Podían haber jugado con No sé, con algo El puma para mí También debería haber estado En azul Pero bueno Así es una camiseta Que está bastante bien Y como digo Para mí Esta sería la camiseta Que más me gusta de Chivas Y después yo creo Que en el segundo escalón Colocaría la de la temporada 2016-2017 Que si no recuerdo mal Era la primera con Puma Y también colocaría La del año siguiente La de la temporada 2017-2018 Que eso sí que es verdad Que jugaba menos con el azul Pero no sé Me mola un montón El cuello es en pico Las mangas también Estaban bastante bien Y además acordaos Que el rojo O sea, las franjas rojas Había como un pequeño diseño Que vosotros no lo vais a ver Bien en la foto Pero sí que molaba Y por eso para mí Las mejores camisetas de Chivas De estos últimos años Han venido con Puma Así como chicos Hasta aquí este vídeo La verdad es que esta sección Siempre la apoyáis muchísimo Así que bueno Os vuelvo a recordar Que podéis dejar un like Que os podéis suscribir al canal Que podéis activar la campanita Que es muy importante Y sobre todo muy importante Ponedme en comentarios Qué otros equipos queréis que vea También respondedme A la pregunta que he dejado Al principio del vídeo Si Chivas ha ganado algún campeonato Cuántos han sido En qué años Bueno, más o menos Me lo podéis dejar como queráis Y también decidme Equipos, selecciones, países Que queréis que haga De esta sección Muchos me pedís las segundas camisetas Pero todavía no me he atrevido A dar el paso con las segundas Porque ahí sí que es verdad Que hay mucha disparidad Y no se debe ver tanto Cómo ha habido la evolución Es decir Va a haber demasiado cambio Pero bueno Lo podemos ver Lo podemos estudiar Y nada Que muchas gracias Como digo por pasaros Ya sabéis que podéis suscribir Aquí a mi izquierda Puedes irme a mi Instagram Aquí debajo te voy a dejar El vídeo de las camisetas Del Fútbol Club Barcelona Las 10 últimas Que están muy muy bien Y nada Que muchas gracias por ver el vídeo Y que nos vemos mañana En uno nuevo Adiós Adiós Adiós